Namo, Namo, Shembo, Namo, Namo, Si va, si va, se encara, la taba, se encara, Si va, si va, se encara, la taba, se encara, Sembo, Jara, Jara, Namo, Namo, Unemu, Papamu, Erganimemu, Uyalu, Sevalu, Selianimemu, Uyalu, Tevali, Nipujaku, Uyalu, Uyalu, Tevali, Nipujaku, Uyalu, Uyalu, Sevalu, Siva, si va, se encara, la taba, se encara, Si va, si va, se encara, la taba, se encara, Sembo, Jara, Jara, Namo, Namo, Sembo, Jara, Jara, Namo, Namo, Marelu, Nivani, Yereri, Tena, Marelu, Nivani, Yereri, Tena, Marelu, Nivani, Yereri, Tena, Siva, si va, se encara, Siva, si va, se encara, bhaktava, se encara, Sembo, Jara, Jara, Namo, Namo, Sembo, Jara, Jara, Namo, Namo, Haramam, Varmadi, Madre, Haram, Mahade, Mahara.